hoy vamos a quitar el pegamento de la pared fíjate cómo dejaron esta oficina en el centro de madrid aquí hay silicona tenemos un montón de silicona hacia abajo hacia arriba quitaron ahí pusieron unos corchos de estos de oficinas y lo pusieron con el eso que venden que se llama no más clavos qué pasa que eso te evitas el hacer agujeros pero tenía luego al quitarlo una bastante seria tenemos allí tenemos esto de aquí todo lleno todo eso son churros de silicona pegada y claro los dueños querían devolver la esta la oficina en perfectas condiciones y me llamaron para ver si se podía arreglar y te voy a enseñar paso a paso como lo hice porque esto es muy común muy común le pasa a mucha gente medía a 4 menos 4 o 6 metros medía esa esa sala qué pasa aquí ellos no querían pintar todo porque era de killer y quería sólo querían que le devolvieran la fianza entonces sólo vamos a arreglar los muros que tenían la silicona vale luego ya lo pintamos y vamos al resultado final lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos pegamento silicona pegatinas cualquier tipo de adhesivo pegaron las paredes es calentarlo vale lo tenemos que calentar para poder quitar así los restos vale entonces necesitaremos una pistola de calor que te la dejo en la descripción si es que no la tienes y una espátula entonces esto es simple tenemos que ir paso a paso lleva bastante trabajo esto parece fácil pero tú fíjate en este lado cómo está todo todo eso son carreteras de silicona entonces tienes que ir una a una siguiéndolas y quitándolas con tranquilidad paciencia y sobre todo cuidado de no quemarte el dedo con la pistola de calor porque eso se pone a 600 grados entonces cuidados y justo en la punta lo digo como retoque final en la punta eso se pone al rojo vivo entonces si lo tocas como yo siempre digo donde toca esa pistola agujero que hace te toca la pierna agujero en la pierna así que nada vamos lo que hacemos es vamos calentando un poquito y acto seguido antes de que se enfríe le pasamos la espátula y ya sale solo vale recalcar una cosa importante que me pasó a mí en una de las zonas le empecé a pegar mucho esto y se cayó la pintura no sé si está grabado pero hay que tener cuidado de eso así hay que ir paso a paso hasta primero el paso uno es quitar el pegamento de acuerdo voy a acercarlo para que lo veas fíjate fíjate cómo estaba esa es la pistola vale no sé si en amazon tendrán la misma porque a veces la tiene a veces no pero te dejo una parecida ve lo que hace la pistola es tú la pegas y te va a derretir lo que es el pegamento ese hierro se pone a rojo vivo así que mucho ojo es un aparato muy peligroso solamente en quitar el pegamento me llevo unas tres horas imagínate bien churruscao no tengas miedo aunque tampoco hay que pasarse porque ya al principio no me percaté de ese detalle eso son las carreteras de silicona es como sale ahora casi solo no a ésta así con todo todo hay que ir así paso a paso quitándolo uno tras otro es como sale ahora casi solo no a ésta así con todo todo hay que ir así paso a paso quitándolo uno tras otro es un pum pum y pasamos la espátula y listo y avanzando ahora después de que hayamos quitado la la el pegamento después de quitar el pegamento tenemos que pasarle poco la lijita vale para para quitar las impurezas y los restos que se hayan podido quedar y importante ojo como siempre digo esto solo si son paredes lisas ese es el cacho que se me cayó viste y si se le pegué mucho la pistola y estaba flojo y se vino bueno le pasamos la lija todo lo aquí ya lo tenía todo quita vale aquí había pasado ya dos o tres horas ya está todo quitado ahora estamos haciendo lo que es lijando el lo que es la pared quitando impureza vaya una vez lo tenemos lijado pasaremos al siguiente tramo bien lijadito todo vale vamos con el paso número tres ahora lo que tenemos que hacer es preparar la masilla también te dejo en la descripción la masilla yo siempre recomiendo comprarla en polvo porque porque en polvo tu gradúas el espesor si la compra se echa ya te viene muy aguada y no cubre como debería sirve pero yo recomiendo comprarla así en polvo muy fácil de hacer es como el puré de patata como digo yo lo echamos ahí un poquito un poquito agua y ahora solo tienes que mezclarlo es igual que el puré de patatas igual un poco mas de agua así si tu ves que te queda muy aguado o lo necesitas mas aguado pues le echas mas agua lo necesitas mas espeso pues le echas menos agua simplemente lo mueves un poquito y cuando tu veas que esta como sabemos cuando esta pues si es un agujero muy profundo hazla mas espesa para que se quede antes para que sea mas dura por ejemplo esto creo que era para el agujeraco ese grande no estoy seguro ese plastiquito que hay ahí lo encontre ahí en esa sala y la verdad que me vino muy bien me quiero comprar uno de esos yo siempre hago las mezclas encima de las tapas pero ese cacharrito me gusto mucho bueno ahora que tenemos que hacer muy fácil ahora simplemente hay que ir por los agujeros que hemos hecho que hemos arreglado y es ir tapandolo vale mira te voy a enseñar paso a paso como se hace el arreglo de agujeros como tienes que cogerlo aplicamos fíjate como queda y ahora limpiamos vale limpiamos falta ahí arriba un poquito ahí y ahora limpiamos limpiamos ahí esta fácil no? así mira vamos a hacer otra prueba para que lo veas bien aplicamos con los dedos limpiamos muy fácil si lo haces así no vas a tener ningún problema mira otro grande aplicamos limpiamos aplicamos limpiamos así mira ahí otro el grande no lo hemos hecho no se si lo grabé a grande le tuve que dar bastante incluso me fui y estaba un poco húmedo pero bueno aplicamos limpiamos aplicamos limpiamos mira la carretera también todo a ver aquí como vamos este es otro va todo dividido en secciones porque grabé un poquito y luego ya seguía yo solo porque si no no avanzaba porque el móvil en una mano y trabajé con la otra es muy difícil aquí lo puse ahí en un sitio aquí lo puse ahí en un sitio y ahí si podéis verlo bien también un método bueno que hubiera sido con una espátula grande haberle dado a todo un llanazo pero como estaba el coche en un garaje y estaba lejos pues me tuve que apañar con eso pero bueno sirvió por cierto en el garaje ese me cobraron madre mía que robo me robaron 28 euros y estuve de las 8 hasta la una no hasta las 2 28 euros un tipo en toda regla esto es fácil esto es ir paso a paso pues yo lo que hacía por ejemplo me cogía este circulito lo dejaba listo avanzaba al siguiente circulito lo dejaba listo y arriba y arriba lo dividía en cada tablón de anuncios que habían pegado y lo dividía en 4 secciones vale lleva su tiempo lleva trabajo las cosas como son no era llegar y pintar y ese había que hacer bastante pero para eso estábamos allí y 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 bueno este es el paso número 4 creo hemos hecho primero quitar silicona segundo lijar tercero rellenar y cuarto que estamos haciendo ahora el rellenado pues obviamente hay que hacer esto dos veces vale rellenamos y cuando sé que un poquito no del todo no hace falta esperar del todo cuando sé que esta mano le damos otra vez a todo una segunda vale ese es un paso muy importante porque si no haces eso se ve un agujerito todavía porque esto tiende a mermar mermar es que se mete para dentro cuando va secando como que se mete para dentro y una vez hemos hecho eso ya está lijamos y pintamos vale aquí está ya casi el resultado final bueno esto es el resultado final ya vale así es como lo hemos dejado aquí le faltaba otra mano de pintura pero fíjate ni una manchita quedó espectacular la verdad que me asombré hasta yo mismo dije quien ha hecho esto estaba recién pintado una mano y ahora tenemos aquí otro último track yo desayuno siempre con coca cola aunque tiene mucha azúcar o eso dicen y este es el último vídeo que nada este dura un poquito perfecto esta sala también la hice pero aquí no grabé nada pero aquí tenía un tabloncito y ahí otro así que nada mira como estaba al principio y mira como lo dejamos al final perfecto no buen trabajo al hombre le gusto mucho la verdad y a mi también ahora que pasaba aquí ahora así que nada cualquier duda sugerencia pregunta te dejo en la descripción todos los materiales utilizados y nada simplemente recalcar lijar o sea quitar el pegamento con el con la pistola lijamos rellenamos rellenamos una segunda vez porque eso merma y si no haces eso se queda el agujero para adentro y esperamos a que seque que tenía que secar bien para poder lijar yo le seque un poco con la pistola pero bueno ese día no hacía mucha humedad y secó bien en una hora y pico había secado me fui a desayunar y luego volví una vez lo hemos lijado le damos una mano de la pintura y cuando seque vaya hombre me ha saltado un anuncio guarda todo y que por donde iba mmm ah si una vez que le damos una mano de pintura hay que revisar de nuevo porque seguramente hay faltas yo las vi le das una mano y ahí es cuando se ven las faltitas que hayas dejado le recoges las faltas lijas un poquito le metes otra mano de pintura y se acabo nos vemos en el siguiente video chau chau me 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 composítico